Más de 11 plataformas ciudadanas confirman su presencia para este 10 de octubre en la concentración rechazando una posible repostulación del presidente Evo Morales. Diferentes plataformas ciudadanas representadas por los que estamos presentes hemos acudido al Tribunal Regional Constitucional para plantear un memorial donde indicamos nuestro total rechazo a las pretensiones del oficialismo de pretender que el Tribunal Constitucional habilite al señor Morales y al señor García Linera como futuros candidatos para las elecciones del 2019. Un documento, un memorial exigiendo que el Tribunal en pleno rechace lo que ya ha admitido la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional. Los señores Bacarreza, Choque y Flores, miembros de la Comisión del Tribunal Constitucional son unos delincuentes al haber admitido la acción abstracta de inconstitucionalidad presentada por el movimiento al socialismo al Tribunal Constitucional. Estos señores, en los próximos días, las diferentes plataformas vamos a presentar una denuncia para hacerle un juicio de responsabilidades porque están violentando las leyes y la Constitución. Como un gobierno que nos ha dado muestras que no entiende ni de legalidad ni de moral saldremos a las calles, todas las plataformas unidas en una gran unidad desde la Plaza del Estudiante a las 6 de la tarde el día martes 10 de octubre hacia una gran, gran concentración en la Plaza 24 de Septiembre donde con una voz clara y potente le diremos a este gobierno y al mundo entero que queremos vivir en democracia, que los bolivianos somos libres y haremos respetar esa democracia que se consiguió con sangre hace 35 años y que justamente este 10 de octubre se celebra. Gracias.